Vamos a cambiar absolutamente de tema. Hay un viejo ejercicio en el submercado que es buscar las latas que no estén golpeadas. Si vas a llevar una lata y te ponerla en el chango que no esté golpeada, ¿por qué? Por el temor siempre a que la misma pueda contagiarte, una vez que consumís el alimento, botulismo. Y hay un caso, y Sergio Snieg, el doctor, tiene los detalles. Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Sí, hay que buscar eso. Y también hay que consumir los enlatados y las conservas que están autorizadas por el ANMAT. Que es lo que ocurrió en un caso de botulismo en Bahía Blanca, en la fiesta en el Médanos, en Partido Villarino, la fiesta nacional del ajo. Se vendía una conserva, Pulpito en Escabeche, se vendió el 14, 15 y 16 de marzo. Se detectó un caso de una persona que se tuvo que internar porque consumió este enlatado, esta conserva, y contagió esta enfermedad que es el botulismo. La forma de contagio del botulismo. Se contagia por varias formas, a través de las comidas que ya tienen la toxina preformada. Es una toxina producida por una bacteria que afecta al sistema nervioso central. A través de las comidas también puede ser por heridas, pero otra forma de contagio es a través de la ingesta de esporas. Las esporas son las semillitas que van a reproducir esta bacteria. Clínicamente, lo que ocurre es que esta persona ingiere la espora y generalmente no pasa nada. Pero en los bebés, al no tener suficiente flora intestinal y el grado de acidez que puede llegar a dañar a estas esporas, se puede producir la enfermedad. Entonces, en los bebés es mucho más grave. Estas esporas están en el suelo y en el agua no segura. Los síntomas son los que aparecen en el sistema nervioso central. En principio, náuseas, vómitos, visión borrosa, dificultad para tragar, confusión y empieza a descender en forma simétrica, causando parálisis fláxida de los miembros inferiores y lo que puede ser fatal, una parálisis de los músculos respiratorios. Y ahí es donde puede llegar a sobrevenir la muerte. Esto puede ocurrir desde un día, desde una hora hasta diez días después de consumido. La forma de prevención, primero lavar y cocinar adecuadamente lo que van a ser las frutas y verduras. Evitar dar la miel a menores de un año. La miel puede contener las esporas, que son estas semillitas de la bacteria. Y como decían los bebés, se puede llegar a producir la enfermedad. No así en los adultos por el consumo de las esporas. Las conservas y enlatados tienen que ser los que están autorizados por el ANMAT. Así que si usted consumió o compró este pulpito en escabeche, tiene que ir al médico. Ahora si lo compró, no lo tiene que consumir. Y si se lo regaló a alguien, tiene que ir y buscar a esta persona para que no lo consuma y llevar a la autoridad sanitaria el producto para que sea analizado. Esto es una regla fundamental. No solamente lo de las latas, sino consumir alimentos que sean autorizados por la autoridad competente. Hoy vamos a estar viendo en Redes Salud enfermedades de la próstata y vamos a estar hablando de la miopía. Les recomiendo que no se pierdan el programa de hoy de Redes Salud. Gracias doctor.